FM 89.1, Radio Universidad. 10 y 43, en este momento no solamente aumenta el dólar, sino que aumenta todo. Vimos aumentos de todo tipo, vimos mucha gente que se ha quedado sin ingresos también por la pandemia, por el cierre de algunos rubros, lo cual es muy complicado, ¿no?, acceder. Y en especial el tema medicamentos, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con lo que compramos en una farmacia, que también ha aumentado mucho los medicamentos en este último tiempo, más frente a lo que es esta situación del COVID. Por eso estamos en comunicación con Mauricio Muraca, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de La Matanza, para hablar sobre este tema. Mauricio, ¿qué tal? Buen día. Luz Alomón y Gallego Fernández desde casa. Los saludamos. Hola, buen día. Bueno, un tema que preocupa bastante, ¿no?, porque si bien sabemos que siempre lo que es medicamentos, fue aumentando, está caro, ¿no?, y tienen aumentos muy en corto plazo, ¿no?, en este momento donde es complicado quizás para muchos, ¿no?, tener un ingreso parecido al que se tenía antes, mucha gente que se quedó sin trabajo, que no puede acceder, el tema a los jubilados, ¿no?, y al mismo tiempo estar viviendo una pandemia, ¿cómo se presenta el precio de los medicamentos? El precio de los medicamentos, es cierto que hubo aumentos, como hubo aumentos de la economía en general, hubo meses en donde el aumento de medicamentos pudo haber estado encima de la inflación, y hubo otros que estuvo por abajo, y se compara en forma interanual entre el mismo mes, por ejemplo, septiembre del año pasado, contra septiembre de este año, el promedio, porque después según cada banda, según sean medicamentos de venta bajo receto, medicamentos de venta libre, se comportaron un poco distintos, pero si tomamos el general, estuvieron un poquito por abajo del IPC, si el IPC estuvo en alrededor del 35, el índice de medicamentos comparado en ese periodo interanual estuvo cerca del 30. Sí, sí, es un, o la gente en realidad que recurre a la farmacia y que tiene más problemas para pagar, ¿en qué lo ven, no?, ¿en qué sector etario, no?, para decirlo así, en los jubilados, en el ciudadano quizás de una edad más media, ¿cómo ven esta problemática? En este momento, el grupo de los jubilados, que una gran parte, una parte mayoritaria tiene cobertura de PAMI, en su mayoría retiran sus medicamentos o sin pagar, o pagando un porcentaje muy pequeño del precio del medicamento, ¿sí? A partir de marzo se implementó un programa en PAMI llamado Vivir Mejor, que llevó ciertas moléculas, ciertas drogas, ciertos medicamentos a una cobertura del 100% para determinadas patologías y eso hace que, como te decía, el sector de los jubilados que tiene PAMI en este momento tienen prestación en la farmacia, la red de farmacia está atendiendo PAMI y, como te digo, al momento de pagar o tienen que pagar un porcentaje que en promedio no supera el 10% del precio del medicamento o en muchos casos lo retiran sin cargo. ¿Cómo argumenta que tiene PAMI en la farmacia o en la farmacia o en la farmacia ¿Galle? ¿Hola? Sí, no, no, si estábamos en conjunto con el Gallego Fernández entrevistándolo y por eso quería que nos dé su opinión. La realidad es que este momento, ¿no?, del COVID para muchos se habló, yo a veces he tenido oportunidad de consultar o hablar con algún médico y nos decía bajaron mucho las enfermedades comunes que quizás se daban a esta altura del año como puede ser, no sé, o en pleno invierno o titis en los chicos, ¿no?, o enfermedades que tienen que ver específicamente con los contagios en las escuelas, ¿no?, o en el contacto que se tiene con el exterior en la época del invierno donde van pululando algunas enfermedades que quizás este año no las vimos tanto justamente por el aislamiento porque no estuvieron tan presentes. También se notó esto en la compra de los medicamentos que ha bajado quizás la compra de medicamentos específicos para algunas otras cosas por el COVID. Sí, como vos decís, el efecto del aislamiento primero, el distanciamiento después, hizo que claramente se reduzca la incidencia de las enfermedades llamadas infectocontagiosas, y que son las que aparecen más fuertemente durante el invierno. Entonces, todas las patologías, las enfermedades tipo respiratoria, comunes en los meses de mayo, junio, julio, agosto, la verdad que prácticamente no estuvieron. Entonces, por lo tanto, todo ese grupo de medicamentos que habitualmente la población consume, en este caso no se dio. O sea, si comparamos la cantidad de unidades totales de medicamentos que se vendió de vuelta, comparando el año anterior respecto a este año, disminuyó. O sea, este año se vendieron menos cantidad de unidades de medicamentos. Lo bueno igual para rescatar es que esa incidencia no fue tan grande o prácticamente no estuvo en los medicamentos que se usan para tratar patologías crónicas, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, etc. Entonces, eso significa, nos da una pauta, que los tratamientos crónicos se mantuvieron, eso es importante, pero aquellos que son de patologías agudas, patologías, como decíamos, que tienen que ver con los contagios, al quedarse la gente en sus casas y reducirse los contactos, no hubo contagios y por ahí grupos de medicamentos como jarrabes para la tos, por ejemplo, se vendió un 50% menos que el año pasado. Y con respecto al... porque hablamos del dólar, cuando hablamos de aumento de medicamentos, de lo que pasa con las bioquímicas, con los farmacéuticos y el valor del dólar que se viene transfiriendo en el precio de los medicamentos, pero, ¿qué pasa con los laboratorios o con la creación de medicamentos a nivel nacional? Porque también sufren aumentos. Sí, entiendo que la incidencia del precio del dólar en el caso del medicamento tiene que ver con el dólar oficial, ¿sí? Las materias primas, hablando puntualmente de las drogas con las que se fabrican los medicamentos, en su gran mayoría son extranjeras, entonces, bueno, de acuerdo a la incidencia que tenga esa materia prima en el costo de ese medicamento, sí puede verse un poco impactado. Sí, el Galle estás ahí, no sé si querés consultarle. Sí, acá estoy, acá estoy. Sí, pregunto qué pasa con aquellos medicamentos que fundamentalmente tienen que ver con los más estacionales, ¿no? Porque mucho se habló de los medicamentos para la gripe, etcétera, que siempre aumentan justo en invierno y todo lo demás. ¿Hay aumentos que tienen que ver con ese tipo de medicamentos puntuales? Como decíamos recién, ese tipo de medicamentos que vos decís, los antigripales, incluso los antibióticos que se venden mucho más en época en la estación del invierno, realmente tuvieron una caída. O sea, si comparamos la cantidad de unidades que se vendió en 2019, en 2020 se vendieron menos unidades de medicamentos. Así que, y tuvo que ver fundamentalmente con ese grupo de medicamentos, sí. Sí, porque además porque la gente se guardó más, tuvo menos posibilidad de contagio, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso también. Tuvo que ver directamente con eso, directamente con el aislamiento y el distanciamiento que redujo los contagios de todas las enfermedades infectocontagiosas, sí, sí. Y se habla de algún programa gubernamental como para contener un poco el precio de los remedios de aquí en adelante, porque aparte también acá entran en juego las obras sociales, recién hablábamos de PAMI, pero hay un montón de obras sociales que fueron variando sus coberturas, ¿no? Y había cosas que antes cubrían que ahora no las cubren o que antes las cubrían a un 100% y ahora es un porcentaje menor. ¿Qué pasa con esto también? Bueno, a ver, las coberturas de las obras sociales, no hubo variación en qué medicamentos cubrían antes y cuáles cubren ahora. O sea, las obras sociales cubren aquellos medicamentos incluidos en el programa médico obligatorio y eso se mantiene igual, ¿sí? En cuanto a qué medicamentos y a qué porcentajes. Sí, lo que sí ocurre que de la mano de la pérdida de empleo, como en nuestro país una gran parte de la población su cobertura de salud la tiene a partir de obras sociales nacionales que están vinculadas justamente al empleo, eso sí tiene un impacto en que cierta parte de la población que la verdad que creo que en este momento aún no está definido cuánto está perdiendo o en riesgo de perder su cobertura de salud, ¿verdad? Entonces, por ese lado, si alguien se queda sin trabajo y por lo tanto sin su obra social, por supuesto, no va a poder acceder a los descuentos que accedía a través de su obra social, así que eso sí es un problema. Sí, porque en muchos casos depende de qué tipo de enfermedad, pero hay del 70%, hay otras del 40% y demás. Le pregunto por casi hacer futurología esto, ¿no? Porque se habla mucho de la vacuna de COVID y todo lo demás. Teniendo en cuenta la forma de distribuir los medicamentos que tienen, usted tiene mucha experiencia en esto, ¿pasa rápido cuando llegue la vacuna? ¿Lo ve rápido o va a ser muy lento? Si va a ser rápido o lento, puntualmente, ¿qué cosa me preguntás? No, digo, el día que esté la vacuna, te lo pregunto por la distribución en general, ¿es algo muy engorroso o es fácil distribuirlo? Eso le pregunto. O sea, hacer las aplicaciones a la población, te referís vos. No, que le llegue a ustedes, eso, que le llegue a cada farmacia, eso, ¿es fácil? ¿Es fácil, está aceptado? Sí, sí, la verdad que el sistema de distribución en Argentina funciona, funciona bien, está aceitado, o sea, las farmacias tenemos periódicamente, diariamente, incluso varias veces por día, entrega de medicamentos por parte de las droguerías, lo que llamamos la distribución. y de hecho, la red de farmacias en Argentina tenemos muchos años de experiencia en campañas de vacunación, la más importante es la de PAMI, o sea, vacunamos a casi 5 millones de afiliados de PAMI, así que, desde el punto de vista logístico, eso no sería un inconveniente porque la logística, la distribución, eso está funcionando, estaría funcionando. Justamente por eso le pregunto, porque cuando viene la vacuna de la gripe, hay uno que no está, que la entregan la semana que viene, que dentro de 15 días, que no la tenemos, que cuándo viene, por eso le pregunto, si con algo tan lece, digamos. Con la vacuna de la gripe quizá aparece al principio de la campaña sí una ansiedad que en realidad este año se vio notablemente, la verdad que los últimos años no había tanto apuro y tanta urgencia por la población en general por vacunarse, pero este año que estaba recién comenzada la pandemia, la verdad que sí, hubo una intención de la gente de vacunarse muy por encima de la oferta que estaba dando en los laboratorios, pero porque tiene que ver porque no, digamos, no se vendía, no se venía vendiendo tanta cantidad de vacunas, ¿verdad? Entonces este año por la pandemia hubo más gente que quiso vacunarse, pero la distribución funciona. después el gobierno o sea, el Ministerio de Salud fijará las prioridades, o sea, eso es, aún no está definido, qué grupos, verdad, claro, de la población serán los que tendrán prioridad, los que deberán vacunarse primero y bueno, y cómo será ese cronograma, eso aún todavía no está definido. No, no, eso está bien, todavía no sabemos si tenemos vacuna, pero yo le preguntaba por la logística más que nada porque me preocupaba eso, digo, cada vez que aparece el tema de la vacuna gripal, por ahí se tarda, se demora, no tienen, etcétera, me preocupaba que con la locura que hay cuando venga la otra si se iba a poder repartir rápidamente, por eso se lo preguntaba. Bueno, no sabemos qué disponibilidad de vacunas, como vos decís, todavía no hay vacunas, hay varios laboratorios y en fase 2 y fase 3 de investigación, no sabemos cuántas de ellas van a terminar siendo aprobadas, así que cada laboratorio va a tener una capacidad y va a haber una oferta puntual. Bueno, lo sabremos cuando una vez que comience la campaña qué oferta y qué disponibilidad irá habiendo de vacunas, pero no tiene que ver con un problema logístico porque la logística, como te digo, entre broguerías y farmacias, eso está bien aceitada. Mauricio, gracias. Al contrario. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.